Si no está mi mamá por ahí, pues a veces sale a lidiarme No, yo tengo un miedo de que ella salga Sale corriendo y ya nadie me alcanza Pues sí, pero aquel día me tiré ahí una vez que me pasé alambrando todo esto Cuando fui a ver allá en el espejo así, raleado iba Bueno, yo como él decía, ya no lo he visto, no sé cómo estaba Pues sí, pero imagínate que me tocó comprar como dos tubos dejas de crema combinadas Dios guardia O sea, que ahorita no va a funcionar, pues todavía Bien, ¿cómo va a creer que no? Si para eso no se detiene ¿Será? Pues sí Bueno, es de verba Ah, pero sí, la verdad que más miedo es que vaya a venir ella porque yo no quiero que pase lo mismo Bueno, me igual, pero lo que le voy a decir es que usted sabe que cuando venga a la casa somos amigos Y ahí no vaya a decir nada, ni le vaya a contar a ningún amigo, ¿no? No, 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 sí, yo entiendo Que nosotros tenemos algo porque acuérdense que ellos dicen que es un amigo de una ratita Le van a contar a todo el pueblo que uno tiene algo que ver con alguien Ajá, ajá, sí, no, no, no está bien, no, yo no voy a decir nada Bueno, entonces voy a venir más tarde aquí a la casa Eh, sí, voy a venir más tarde, ahorita voy a ir a comprar unos cuetes ahí al centro de Carasuzzi Ajá, vas a ver, bueno, entonces trae cuetes y lo levantamos Ajá, y lo levantamos ahí enfrente Vamos, cuídate, ¿viste? Bueno, y ahí están cuidadosos de ver No, pero ahorita voy a parar así con cuidadito Eh, mira amor, estaba pensando acerca del 24 ¿Qué vas a hacer vos? Este, con permiso, yo voy a regresar mamá Te voy a ir a traer unas cosas que encargué Cuidadito, ya sabes que en la calle anda mucho león Y no vaya a ser que me vaya a tirar una tarracada Sí, no, no se preocupe, es que yo ahí tranquilito Vaya, con cuidado, cualquier cosa Yo voy a regresar, sí Ay, amor, cómo cuidas a la niña Y cómo no Eso sí me encanta Y cómo no, si son tus dos ojos, amor Por eso, amor Ay, lo que tú cuidas, yo lo cuido, ¿no? La cuidas como que fuera tuya Ay, ya ves, el corazón tan grande, ¿verdad? Sí Y pues sí, ¿qué vas a hacer por el 24? Dormir Hola, cariñita, ¿qué tal? Pues bien, gracias a Dios, ¿y usted? Pues bien, gracias a Dios también Algo, algo engrupado Este, y que hoy no tiene tiempo para que vayamos un rato a mi casa Pues la verdad, la verdad es que ahorita sí no tengo tiempo Igual no ando bastante permiso como para tardarme Entonces, no tengo tiempo Pero otro día nos podemos ver Si quiere mañana o tal vez pueda más tarde Ah, pues sí, pero si no, pues llego yo a su casa Bueno, a mí me parece bien que llegue ahí a la casa y podamos patear Pero igual le iba a decir que cuando llegue a la casa Este, somos amigos y que no se le vaya a ocurrir o se le vaya a soltar la lengua y decir algo que no, que los demás no pueden escuchar Ah, no, no se preocupe Yo sé simular bastante Ah, bueno, entonces, pero entonces Igual no le vaya a contar a nadie lo que está pasando Porque aquí se da cuenta una persona y a la hora ya sabe todo el pueblo Sí, 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 eso sí tiene razón No, pero no se preocupe Yo le llego más tardecita por ahí Bueno, entonces ahí lo espero Pero en serio no me va a quedar mal No, no, ahí llego Bueno, entonces Ahí lo veo Hola ¿Dónde estoy? Sí, estoy bien Apaga la comida Ay, mami ¿Usted ahorita va a ir a hacer algo? Ay, amor, usted molestándola Sí, hagamos la Yo hago la rodita y lo demás Ayúdale Solo por ser hoy Sí Todos los días te ayudo Ayúdale de vos, mi amor Ay, no Yo porque no puedo ahorita Pero yo te puedo enseñar No, no ¿Este voy a ir a dejar eso en mi cuarto? Vaya, amor, usted Vamos a salir No cocinas Yo no quiero cocinar Ay, amor, pero qué tía Buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal? Ah, bien, muy bien Mucho gusto saludarle Gracias, igual Te voy a sacar la manga porque Ah, bueno, muchas gracias Y a qué, a quién se le ofrece Ah, no, es que lo que pasa es que pues yo soy amigo Cuidado, amor, cuidado Yo soy amigo de Karim y venía a saludar Síntese, Julio, síntese Ya va a salir ella para que platine Muchas gracias Siente que tiene toda confianza Para que conversemos un hombre ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien Bien, bien Ya va a salir Karim Ah, bueno, está bien Le iba a decir que ¿Qué son los planes suyos con ella? Ah, no, nosotros solo amistad, nada más Amigos Sí, amor, solo son amigos Bueno, amigo de Karim Sí, sí, la verdad que Tienen confianza que es usted con ella No, de verdad Solo son amigos Amigos Ah, bueno Yo sé que solo son amigos Está bueno, mujer Está bueno Tú sabes que la niña me tiene confianza No, no, yo lo sé Yo lo sé Sí, no, porque si hubiera sido por otra cosa Yo hubiera venido Quizás hasta un poco nervioso, la verdad Ah, no Y no, tranquila Tranquilo Ah, no, pues tranquilo Relajado como el mango Ajá Sí, normal No me lo abogues tanto No, no, papá Ellos iban a hacer algo para el 24 Ah, sí Dormir, dice mi mujer Sí, hacer el amor y dormir nada más Ay, bueno, pues Ay, no, yo no sé Comer y dormir, pues Sí Claro No, ya tengo No me detengo Sí Amo, pero si yo te voy a dar Para la gallina No, pero Yo le puedo traer pan o algo Ay, qué bueno Buenas Buenas Hola, Sammy Siéntese ¿Qué tal? Bien, ¿y usted qué tal? Todo, con gusto ¿Todo? Si, no hombre, a ver la muchacha viene ¿Usted sí es el mero? ¿El mero de quién? De ella ¿De ella? No, no, de ella Ah, el de Kari Ah, no No, no, solo somos amigos nomás ¿Seguro? Si, medio que venga Se conoce desde que estaba pequeño ¿Quién era? ¿Iban a la misma escuela? Ah, qué bueno Quizás por que iba a haber reunión familiar No, no, quizás por tenerlos aquí en ambiente Ah, lo más seguro No, seguro que un pan con churros se va a sacar Hola Hola Hola, Kari ¿Qué tal? Yo pensé que estuvieran todos aquí ya Ah, sí ¿Qué pasa? ¿Por qué no es toda pálida? Sí, pero más tarde que de primero tenía que hablar algo con mi mamá Ah Está bueno, hombre Sí ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? ¿Vieron la final? Ah, sí No, pensé que era algo de infarto Que estaba de infarto Sí Ajá De infarto estaba ¿Cómo me venís a decir que estás embarazada? O sea, lo que tenía como mi niña, mi consentida Embarazada ¿Qué? 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 ¿Qué estás diciendo, Karina? Que estás embarazada Por eso se le iba a decir solo a usted Yo lo voy a dejar ¿Y cómo? De todas las maneras Pero... ¡Uy! Karina, por Dios, ¿qué hiciste? ¿Mamá? Que grita ¿Y cómo querés que reaccione? ¿Cómo querés que reaccione? ¿Cómo querés que reaccione? Sí, tranquila, mujer Como no se... Pues el papá, verdad Por eso me estás diciendo Tranquila, mujer Si fuera el papá es de esa criatura No, de ella ¡Ay, usted cállese! Que va a ser que me dé un infarto más rápido ¿Ustedes por qué están nerviosos? ¿Cómo se le ocurre que mi marido va a ser el papá de esa criatura? ¡No! ¿Ustedes? No, es que... ¡Qué noticia! ¡Qué barbaridad! ¡Qué noticia! Toda la gente se va a dar cuenta mucho ¡Ay! ¿Acaso lo vas a ocultar? Sí ¿Acaso crees que vas a andar tocada la panza? Sí, no va a salir, ¿ah? Y el mismo que lo vas a hacer cuando nazca, decime Ajá Digamos que es suyo Estás loca Digamos que es suyo Ni de abuela Ni de abuela Ni de abuela La voy a hacer ya Ey, ojalá no vaya a ser tu papá Yo lo voy a tener Y van a decir que es hijo de ella O sea, porque esto es un hijo de ella ¡No! ¡No! ¡Es tuyo! Y asumí tu responsabilidad Mira, ya todo esto, decime ¿Quién es el papá? ¡Ay, no pregunte eso así! ¡¿Cómo no pregunte?! ¿Porque acaso no lo vas a hacer responsable? Mira, mujer A mí se me hace que estos no son amigos Sí Más que alguno de ellos Tiene que ser el papá de esa criatura ¡Ya! ¡Desembuchen ya! ¡Han venido aquí por algo! ¡Mire! No, o sea... Yo le voy a decir la verdad No tiene papá La verdad Ah, con el dedo Pero sí ¡Pasmada! ¡Ay! ¿Cómo se te ocurre que no vas a tener papá? ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Tranquilice! ¡Mire! 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 Es que yo en realidad Si tuve algo que ver con ella Y pues Quizá yo soy el papá de esa criatura ¡Ay, qué pasa! Pero por mí no hay ningún problema de hacerme carla ¿Pasa algo hoy? ¿Ah? ¿Qué le pasó? No, es que yo pienso que era ahora el Espíritu Santo Porque allá en Honduras le pasó eso Necesitamos la verdad Y... Es que mire, la verdad es que él se está equivocando ¿Por qué? Es que yo soy el papá de la criatura Que va a tener él ¡Ah! ¡Usted ha sido el único novio de ella! ¡Sí! Yo, yo estaba con ella Pero es que yo también tuve algo que ver con ella ¡Ay! Si está yo que eso ¡Ah! Pues soy medio papá entonces Depende, va Cómo no vaya a salir de él Este... Allí eso... Un chelito y un menguito ¿Verdad? No, pero allí tiene que ser más de alguno de ustedes ¡No! ¡No! ¡Dejen de jugar con eso! ¡Pónganse claro! ¡Pónganse claro! ¡Digan quién de ustedes dos es el novio de ella! Porque no creo que ande con los dos ¡No, no, no! Pero aquí también se ve algo nervioso Algo otra persona Es que te deberías de calmar Para que ellos no te vean nerviosa, mujer ¡No! ¡Este digo! Hay algo que tenga que decir aquí, ¿no? ¿Quién? ¿Yo? ¡No! ¡El nada! ¡Yo! ¿Y por qué no es bien que usted ha sido de la nada? ¡No! Solo en la concurrencia de eso O sea... ¿Con qué? O concurrencia Ocurrencia de usted ¿Quién de eso es el doctor? ¡Que me los abotearon! ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? Ahí cayó Pero ya se le va a pasar ¿Y usted por qué la defiende semejante? ¡Amor! ¡Cara de güey! ¿Está bien, mamá? Y le va a crecer Es que demasiado la hemos cuidado como para que ella salga con eso, güey, pero ¿te das cuenta? Pero él le tiene la culpa O sea... ¡Son errores! ¡Nada! ¡Ay, mucha! ¿Pues, puchica? ¡Pega patadilla! ¡Miren! ¿Saben qué? ¡Fáyanse! Vamos a ir a hacer una prueba para ver quién es el papá ¿Se puede? Por favor Bueno Vamos a ir a hacer una prueba Vamos a ir a hacer una prueba ¡Good bye! Si usted es semi-alista, vamos a ir a hacer una prueba Y vamos a ver quién es el papá de criatura ¡Va! ¡Espera! ¡Dentro! ¡Cállese usted! ¿Y cómo querés crecer tranquila si mirá con lo que me sabiste? Y apúrate, le vas a ir a hacer esa prueba ya para ver quién es el papá ¡Ay, no! Ese bebé necesita un padre y vamos a saber quién es Pero no le vamos a hacer así ¡Claro que sí! Ahorita me gusta de qué Espérame, yo voy a dar los días Voy a ir a lo que tengo ahí en juego y ya nos vamos a ir ¡Ay, mamá! ¡Usted! ¡Ah! ¡No! ¡No! Siéntate No sé, o sea, si puedes hablar, convencerla de que no le haga esa prueba O sea, si le hace la prueba va a saber O sea, se va a dar cuenta lo que tenemos ¿Qué? ¿Y cómo va a saber si todavía no se puede? Ella está equivocada El niño no es de ellos, ¿cómo va a ser de ellos? Julio se golpeó hace unos días, entonces no hemos tenido nada que ver con que se ha golpeado ahí Y el otro, o sea... Se le nota que no se le... Pero al igual, eso quiere decir que es suyo Pues sí, ¿quién más? O sea... Solo eran tres y ellos... ¡Claro que no! Cariño, pero cómo, o sea... Debimos de haber tenido cuidado Pues yo no sé, o sea, conste que usted comenzó coqueteándome a mí Y tiene la culpa de mi mamá por haber traído un hombre joven a la casa Pero eso, pero... ¿Que qué? Que se hubiera... ¿Qué es lo que escuche? Que se hubiera buscado un hombre más mayor ¡Saltate aquí! ¡Saltate aquí! ¡Saltate aquí! ¡Ay! Sí, es que... ¡Mirá! Yo quiero darles consejos, pero no me escuches Mejor callarte Yo creo que lo que acabo de escuchar está más que claro Al final el papá dice bebé sos vos ¡No! ¡Eso es lo que acabo de escuchar! ¡Déjate de negar las cosas! ¡No! O sea... Eh... Tuviste ese el valor de meterte... Mira, mira, este... ¿Para dónde vas? Vale, ok ¿Dónde vas? Déjame explicarte ¿Qué me vas a explicar? Mira, Karen ¿Qué me vas a explicar? Pero es que tú sabes bien, perfectamente Mi... Mira tu edad y... ¿Y entonces por qué diablándolo viste antes? ¡Ah! Mira... Pero yo no sabía que ella se iba... Pero yo no sabía que ella se iba a venir a vivir luego después de acá Cuando ya nosotros íbamos a estar juntos ¿Y por qué no hablaste? ¿Por qué no dijiste? Mira, no podemos seguir porque está tu hija aquí ¿Por qué no lo dijiste? La calle está suficiente ancha para que te hubieran ido con tus chirajos ¡Ah no! Pero te resultó más fácil meterte con mi hija y preñarnos La verdad que... Podemos hablar de eso, Karen Usted alita sus cositas y se me larga de aquí Porque yo aquí no lo quiero ¿Y yo? ¿Y usted también? ¿Y qué cree? No, de sinvergüenza ¡Uy! ¡Gracias! ¡Por qué no! ¡Eso te odio!